Bueno, nosotros estamos en diálogo y vamos a mantener ese proceso y yo estoy cierto de que nos vamos a poder... ¿La renuncia de su secretario no está en la mesa de la... Por supuesto que no, miren, esto no es un tema de personas, es un tema de recursos y juntos vamos a construir la decisión. Lo más importante es caminar de la mano con el sector salud y por supuesto que desde este espacio les mando ese mensaje. Yo estoy, por supuesto, para servir y trabajar con todas las enfermeras, médicos y administrativos del sector salud. La realidad es que se suscitó esta situación en donde no hay recursos y al revés, lo que tendremos que hacer es juntos ir a la federación a pedir el recurso. Pero lo que no podemos seguir es en la ilegalidad. Se tiene que pagar la seguridad social de los trabajadores de salud de base, los regularizados, y los eventuales tenemos que trabajar juntos para encontrar una salida que sea claramente positiva para todos. ¿Pero ya estás conociendo al secretario o señor? ¿Están pidiendo su cabeza? Bueno, pues eso tendrá que arreglarlo el señor secretario. ¿Cuánto le tiene su gobierno para pagar a esta dicha persona en las mesas de trabajo? Bueno, pues eso tendrá que arreglarlo el señor secretario. Gracias, gracias.